Bueno, beca parte principalmente como la idea de querer ayudar y dar autonomía a las personas ciegas. Bueno, nuestras dos principales motivaciones eran ayudar a las personas ciegas, dándole la autonomía, como ya dije, y una manera de poder movilizarse de manera segura y confiable dentro de su espacio urbano. El tema de motiva fue una compañera de nuestro liceo, la cual tenía pérdida de visión de manera genética. Y ella fue una gran inspiración para nosotros para querer ayudar y cambiar el mundo con beca. Bueno, el bastón consta de un sensor de proximidad que a un rango de 60 centímetros capta una normalidad. Este sensor se llama sensor ultrasonico, que es de distancia. Este le manda una señal a un microprocesador que hace actuar actuadores que son de luz, vibración y sonido. El que le avisa al ciego que hay un objeto delante de él. También el bastón está asociado a una aplicación virtual llamada Lazarillo, la cual le indica al ciego qué recorrido debe tomar. Y si se sale del camino, le da instrucciones para poder retomarlo. Contarles que nosotros estamos muy contentos de este trabajo que se ha realizado con los alumnos del liceo politécnico, principalmente de la especialidad electrónica, donde gracias a una idea pudimos desarrollarla y llevarla a cabo, que consistió en un bastón para personas con discapacidad visual y con un asistente virtual que le permite la movilidad y el desplazamiento en forma autónoma dentro de una ciudad. Esto está enmarcado dentro del concurso GOIS NOA que organiza todos los años INACAP, en este caso nuestra sede que es INACAP Chillán, y donde a través de una resolución de un problema de la vida cotidiana, los alumnos pueden hacer realidad el proyecto que ellos desarrollan en la clase que corresponde a proyectos electrónicos de la especialidad electrónica. Y la verdad es que fui uno de los primeros que creyó en este proyecto cuando se presentó al concurso GOIS NOA en Chillán, luego lo acompañamos a Santiago, y ganamos el nacional. Orgulloso por este logro de los muchachos, de verdad que es un proyecto con harto esfuerzo de parte del profesor y de parte de los alumnos, han logrado un gran avance con el proyecto. La gracia más básica del proyecto es que la tecnología que tiene el proyecto en este momento es MADI en el liceo, o sea, ahí hay trabajo de profesores, alumnos y colegas de otros sectores económicos del liceo para lograr esta miniaturización del primer prototipo que era hecho con una interfase de robótica. Para nosotros como liceo politécnico, que es un liceo que tiene dos modalidades, técnico profesional y comunitario científico, es un tremendo orgullo y una satisfacción porque tener en este minuto seleccionados dos nuestros alumnos de la especialidad de electrónica que van a representar a la Comuna de San Carlos, van a representar a la Nueva Región, van a representar a Sudamérica. En un campeonato mundial es un logro de un colegio municipal, es un logro de un colegio en el que se trabaja con atención a la diversidad, es un liceo inclusivo, un liceo que atiende a todos los estudiantes de la comuna. Bueno, en relación a nuestros dos alumnos del liceo politécnico, que han sido en forma muy, yo diría, justa, ganadores del concurso de robótica en el que han participado, y han obtenido con un bastón que es una tremenda ayuda a todos los no videntes de Chile y del mundo, y ahora están con una responsabilidad inmensa, que también han adquirido sus profesores, el señor de arte y su directora del liceo politécnico, para ir a Estados Unidos a competir en representación de Latinoamérica, lo que es una tremenda, yo diría, poco imaginada, obtención de algo tan maravilloso como lo que han logrado. Estos jóvenes son San Caldino, estudiante de este liceo, que está incursionando en el tema robótico yo creo que hace unos 10 años, entonces estamos orgullosos de saber que nosotros, como educación pública, la Municipalidad de San Caldino, el Estado que nos manda también los recursos, en su mayoría, y los profesores hemos logrado objetivos que no solo se pueden lograr en grandes escuelas, liceos o colegios de Chile, tanto privados como públicos, sino que también se pueden lograr, como se ha demostrado, aprovechando grandes valores que hay en todo Chile de alguna manera, y esto no solo pasa en robótica, también pasa en deporte, pasa en algunas enseñanzas que han logrado puntajes nacionales, pasa en otras áreas de profesionales ya egresados de acá, que han tenido una connotada participación en el sistema de gestión y de profesión nacional o internacional, de manera que nosotros estamos convencidos de que las barreras de la educación, del resultado de la educación, no son el tamaño de la ciudad, ni tampoco el tamaño de un liceo, escuela o de una universidad, es el compromiso de gestión y profesionalismo que ponen los profesores, que respalda un consejo comunal y el alcalde, y que también respalda un programa bien materializado y encaminado de la gestión de Estado o del gobierno que está dentro de los cuatro años que le corresponde respaldar y comprometer la educación de sus chilenos, por decirlo así. ¡Gracias!